¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os traigo una videoreseña de It's Mine. It's Mine es un juego de cartas para dos jugadores que tiene una duración estimada de 25 minutos por partida y está recomendado de 12 años en adelante. Es un juego al cual pone a la piel de los jugadores a una banda de ladrones y al final de la partida el objetivo para ganar será conseguir más monedas que el rival. Para ello tendremos que conformar nuestra banda con diferentes jefes, diferentes ladrones y trataremos de conseguir la influencia de determinados distritos. Trataremos de también hacer una banda que nos proporcione dinero, diferentes recursos y también, por qué no, robar obras de arte que al final de la partida nos dan también un valor extra en puntos. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer para este juego es darle a cada jugador una fichita, ¿vale? Hay que diferenciar entre el jugador blanco y el jugador negro y esto es debido a que en esa tarjeta que nos marca el orden de los turnos, ¿vale? A lo largo de las rondas, que son como veis seis rondas, habrá algunas en las que el jugador blanco sea el inicial, otras el negro, luego el blanco y luego el negro, ¿vale? Después tenemos marcadas las cartas con un número encima y ese será el número de cartas que robaremos en cada ronda. Tenemos dos mazos de cartas diferentes, ¿vale? Tenemos por un lado el mazo de jefes, que es las cartas de color crema y tenemos en un lado las cartas de acción, ¿vale? Importante en It's Mine es recordar el número tres y esto es debido a que son tres los distritos que jugaremos al principio de la partida, como ahora veréis, son tres los jefes que podemos colocar por distrito y son tres las acciones que pueden ir en cada jefe, ¿bien? Entonces en este sentido, ya que la preparación es tan simple como dar una ficha de color a cada jugador, podemos empezar a sacar los distritos, ¿vale? Los distritos serán las diferentes zonas que trataremos de controlar con nuestra banda a lo largo de la partida, ¿vale? Para cuando llegue el final de la partida, ver qué jugador ha sido el que ha ganado la influencia mayor sobre ese distrito y en este sentido, pues, dará una cantidad de monedas que será, bueno, pues buena parte importante para poder ganar la partida, ¿vale? Entonces contamos con unos distritos, por así decirlo, neutrales que pueden entrar en todas las partidas y después tenemos unos distritos temáticos, ¿vale? Estos distritos temáticos lo que hacen son dar una ambientación diferente y también proponer unas reglas, no, ¿vale? Sino con unas condiciones diferentes, ¿vale? Es decir, que se obtienen de manera diferente la influencia sobre ellos. En este sentido está diferenciado en cuatro grandes ciudades. Tenemos distritos para la ciudad de Londres, ¿vale? Unos cuantos como veis aquí. Tenemos también distritos para la ciudad de París. Tenemos también distritos para la ciudad de Barcelona y, por último, tenemos distritos para la ciudad de Roma, que es la que nos recomiendan como hacer partida inicial, ¿vale? Entonces lo que haríamos sería mezclar los distritos de Roma con los distritos neutrales, ¿vale? Lo mezclamos un poco así, de mala manera. Vamos a barajar y lo que tenemos que hacer es sacar tres distritos que serán los que juguemos en esta partida, ¿vale? Vamos a sacar estos tres, por ejemplo, y la regla nos dice que si ningún distrito es de Roma, de los tres, tiene que ser como mínimo uno, habrá que sacar otros tres, ¿vale? Siempre tiene que haber uno como mínimo en la ciudad temática en la que queramos jugar. En este caso, como veis, hemos sacado un distrito de la ciudad de Roma, así que perfectamente podemos jugar. Pasamos a colocarles en el centro de la mesa de manera horizontal, puesto que no estarán bajo la influencia de ningún jugador al principio de la partida, ¿vale? Todo esto será al final, así que tenemos los tres distritos y ya estaremos dispuestos a empezar, ¿vale? El resto de distritos van a la caja, ya no se van a usar, lo cual es una cosa que yo cuando jugué por primera vez vi que tenía cantidad de distritos y cantidad de componentes para luego sacar tres, ¿vale? Es decir, que la rejugabilidad en ese sentido está bastante bien, los distritos es bastante probable que cambien, ¿vale? Bien, antes de empezar a hacer rondas para que veáis cómo funciona, deciros que el juego al principio puede un poco asustar, ¿vale? Puede abrumar. ¿Por qué? Porque el juego tiene mucha iconografía, ¿vale? No tiene nada de texto, es independiente del idioma, aunque el manual esté en castellano, pero todas las cartas tienen muchos iconos, ¿vale? Los iconos al principio pues pueden resultar un poco confusos, sobre todo en la primera partida, hay que consultar mucho el manual, pero si nos calmamos un poco y tratamos de ser un poco coherentes, la verdad es que están bastante bien explicados. En ese sentido, las cartas básicamente, como veis aquí en este distrito, tienen aquí arriba los iconos y vamos a ver pues que una flecha que apunte hacia abajo va a ser una flecha que apunte pues hacia nosotros, ¿vale? Es decir, que representa al jugador que tenga el control de este distrito. Y estas son monedas. Básicamente este distrito nos da tres monedas y al final de la partida nos da dos monedas por cada carta crema que tengamos jugada debajo de él. Es decir, las cartas crema son las cartas de los jefes que tenéis ahí, ¿vale? Entonces vamos a coger otro distrito, por ejemplo, y este distrito lo que nos dice es que al final de la partida nos dará seis monedas y nos dará una moneda adicional por cada carta amarilla que tengamos. Aparte, cada carta amarilla jugada en este distrito nos proporcionará una máscara. Las máscaras, como pasaré a contaros a continuación, es la manera de conseguir la influencia de dicho distrito, ¿vale? Para que al final de la partida pues tengamos la influencia sobre el mismo y podamos hacer esta acción que tiene de ganar dinero, ¿bien? Entonces, bueno, vamos a robar cartas. Vais a ver que tienen muchísimos símbolos, ¿vale? Pero básicamente se van a diferenciar entre a qué jugador apuntan, colores, si está encima la moneda dentro de un color quiere decir que tantas monedas como ese color, las máscaras... Bueno, la verdad es que las consultas anual en la primera partida puede que sean bastante frecuentes, pero una vez que juguéis dos, tres partidas, incluso me atrevería a decir que en la mitad de vuestra primera partida, en la mitad de las rondas, va a quedar bastante claro y las consultas anual van a ser bastante cortas, ¿vale? También como componentes tenemos estas fichas de casino que no os he dicho hasta ahora y estas fichas lo que van a ser es un poco la moneda del juego, ¿vale? En ese sentido habrá cartas de acción que nos pidan tener fichas de casino, hay que pagarlas, ¿vale? Para jugarlas y estas fichas de casino también se podrán obtener mediante jefes, ¿vale? Habrá jefes que cuando los juguemos nos permitirán robar pues X cartas de... X fichas de casino, ¿vale? Son fichas limitadas y lo gracioso que tiene el juego es que si por algún momento tienes que robar fichas y no hay ninguna disponible, si tienes menos que tu oponente se la robarás directamente a él, ¿vale? Lo cual hace que aunque estén limitados los componentes a la hora de poder conseguirles es una manera un poco de estar ilimitados, ¿vale? Salvo que tú necesites más de los que tengas y seas el que tengas más que el otro jugador Entonces también esto tiene una variante estratégica que a lo largo de la partida pues puede ser bastante importante Bueno, y dicho un poco una visión general pues empezaríamos pues con las rondas, ¿vale? Tenemos aquí un cubito en el cual vamos a marcar la primera ronda y la primera ronda como veis lo que nos indica es que el jugador inicial es el jugador blanco y se robarán cuatro cartas de jefe, cuatro cartas crema cada uno, ¿vale? Esto que tenéis aquí son los descartes, ¿vale? Los descartes que van boca arriba del jugador que juega aquí y del jugador que juega aquí tanto aquí las blancas como aquí las multicolor, las acciones Entonces pasamos a robar cuatro cartas, ¿vale? Cogemos cuatro cartas y bueno, como veis nos encontramos con los iconos, con los diferentes colores Pero bueno, básicamente este jefe nos va a dar dos monedas de casino automáticamente cuando lo juguemos y nos dará una moneda al final de la partida por cada carta amarilla que tengamos en él, ¿vale? Aquí lo mismo con las cartas moradas, aquí haciendo combinaciones, ¿vale? Nos dará tres cartas, tres fichas con una combinación de carta roja y una carta de cualquier color Y bueno, este básicamente lo que nos permite es que nuestras cartas verdes no puedan ser descartadas por el adversario, ¿vale? Y que las cartas verdes también cuentan como si fuesen... Que las cartas lilas, ¿vale? Cuentan como si fuesen cartas verdes En definitiva, como veis, una vez que se explica el icono, creo que queda bastante claro Entonces, ya os he dicho, es jugar una partida, jugarla un poco y básicamente pues estará todo claro Entonces, bueno, supongamos que somos el jugador blanco y tenemos el derecho de empezar esta primera ronda como jugador inicial Y lo que tenemos que hacer es jugar un jefe en cualquiera de los tres distritos, ¿vale? Podemos jugarle de manera gratuita y bueno, el número mágico de este juego es el número 3 Es decir, hay tres distritos, cada distrito admite un máximo de tres jefes Y después cada jefe tendrá un máximo de tres cartas de acción encima, ¿vale? Pero eso ya lo veremos más adelante Entonces, básicamente, cogemos un jefe en un distrito que nos quiera interesar Por ejemplo, digamos que queremos este y le colocamos aquí El jugador contrario hará lo mismo, digamos que coloca pues un jefe aquí, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer después de que hemos colocado una carta cada uno Es intercambiar la mano con el adversario, ¿vale? Entonces aquí de esta manera entra la mecánica de draft Pasamos a pasarle la mano Él nos da la nuestra y en este sentido tendremos una nueva mano de cartas, ¿vale? Digamos que esta es la nueva mano de cartas que nos ha pasado el jugador Ponemos otro jefe aquí, ¿vale? Le podríamos poner perfectamente aquí también, ¿vale? Acordaros que cada distrito aguanta un máximo de tres jefes Pero bueno, vamos a ponerle aquí para diversificar un poco Y volvemos a intercambiar la mano con el jugador de enfrente, ¿vale? Volvemos a cambiar la mano con el jugador Cuando tenemos dos cartas, una carta ya la colocaremos, ¿vale? Donde queramos, por ejemplo aquí para asignar un jefe a cada distrito Y la otra directamente irá al descarte, ¿vale? Entonces la pondremos aquí en nuestra zona de descarte de cartas blancas, ¿vale? Siempre que nos queden dos cartas pasaremos a hacer eso Colocamos una y la otra al descarte Bien, y ya pues hemos completado la ronda Una vez que se hayan descartado todas las cartas Ya que se hayan jugado todas Pues pasamos a la siguiente ronda, ¿vale? La siguiente ronda que sería la ronda 2 Nos dice que tenemos que coger seis cartas multicolor Que son las cartas de acciones Y será el jugador negro que será el jugador inicial Entonces procedemos a lo mismo Cogemos seis cartas Tres, cuatro, cinco, seis Robamos seis cartas Y bueno, pues empezará nuestro compañero Y después nos tocará a nosotros Las cartas de acción, a diferencia de las cartas de jefe Se tienen que colocar bajo un jefe, ¿vale? Y bueno, básicamente pues los iconos son los mismos En ese sentido nos podemos encontrar con obras de arte, ¿vale? Para que al final de la partida hacer diferentes combinaciones Como os explicaré a la hora de puntuación Y aquí nos vamos a encontrar ya también con máscaras, ¿vale? Las máscaras es importante Porque es la manera para poder controlar los distritos al final de la partida Y por último también encontraremos el valor de la ficha arriba a la izquierda Y esto quiere decir que es la cantidad de fichas que tenemos que pagar Para poder jugar una carta de acción En este sentido, este jefe nos hubiese permitido robar dos fichas Cuando le hemos jugado inmediatamente Entonces podríamos jugar cualquiera de estas dos, ¿vale? El coste está arriba de izquierda Esto quiere decir que cuando lo jugamos nos da otras dos fichas Pero por ejemplo esta que tenemos tres Nos pide tres, pues no la podríamos jugar Digamos que vamos a jugar pues esta carta, ¿vale? Esta carta nos quiere decir que nos da una máscara Por cada carta blanca que tenga el jugador de enfrente, ¿vale? Como veis la flecha está apuntando hacia él Tiene una máscara y el fondo de la carta es blanco Entonces vamos a jugarla aquí Vamos a apagar las dos monedas Y sabemos que al final de la partida si todo cambia Si nada cambia tendríamos una máscara Porque el jugador de enfrente tiene aquí una carta blanca Que es un jefe, ¿vale? Y pues pasaría lo mismo Cuando jugamos una carta o rival la juega Nos cambiamos la mano y seguimos jugando cartas, ¿vale? Entonces esto será básicamente lo que haremos durante las acciones Acordarse simplemente que el jefe puede aguantar tres cartas, ¿vale? Y que como acción también si no queremos jugar ninguna acción Podemos descartarnos de una carta y recibir una ficha de casino, ¿vale? Es la posibilidad que tenemos Básicamente iremos haciendo esto según vayan pasando las rondas Como veis se irán alternando entre jugar acciones y jugar jefes Y los jugadores iniciales irán cambiando Después de que esto haya acabado De que todo el mundo haya jugado todos los jefes Todas las acciones y esto se haya pues Este más grande, haya más confluencia y demás Lo que vamos a hacer va a ser Ver qué jugador ha ganado la influencia del dominio Bien, en ese sentido los dominios Los distritos diferentes se ganan El jugador que tenga más máscaras En sus distritos Será el que gane Por ejemplo, resolvamos este distrito Que al final de la partida imaginaos que haya acabado así Bueno, esto evidentemente va a quedar más grande Pero para simplificar y para entenderlo mejor Pues de esta manera más pequeña se va a entender mejor Hay que contar el número de máscaras Empezando por este jugador Por el jugador blanco El jugador blanco tiene esta carta Que da una máscara por cada carta de jefe Cada carta blanca que tenga el oponente Entonces a efectos este jugador tendría una máscara El jugador negro no tiene ninguna carta Que le proporcione máscaras Por lo que una máscara a cero El jugador blanco ganaría la influencia del distrito Y se le giraría hacia él ¿Vale? Esto es importante que se le gire hacia él Para que luego a la hora de puntuación Pues la flecha apunte a un jugador Y se pueda llevar el bonus Evidentemente que marca ¿Vale? Que es dinero al final de la partida Como veis, como os he dicho antes Pues nos daría tres monedas Más dos monedas por cada carta de jefe Que tengamos en este distrito ¿Vale? Haríamos lo mismo con el resto de distritos Podría ganarle este, por ejemplo, el otro jugador Y en el caso de que haya un empate de máscaras El distrito no se movería Y se quedaría así en horizontal ¿Vale? No sería para nadie Después, entonces, lo que tenemos que hacer ya Es dar la vuelta a esta carta Y procederemos a la puntuación ¿Vale? Entonces empezaremos en primer lugar Por puntuar los dominios ¿Vale? Y los distritos, perdón Entonces nos llevaríamos cinco monedas Más dos por cada carta de jefe En este caso hay una Este distrito daría siete monedas al jugador Cogeríamos nuestro cubito Y le pondríamos en el número siete ¿Vale? Como veis podemos contar Hasta sesenta y nueve puntos Después, bueno Contaría este distrito Se lo contaría el otro jugador Y este distrito quedaría Pues, no le tiene nadie Pues quedaría sin puntuar Después pasaríamos a la puntuación De los jefes ¿Vale? Los jefes también pueden dar monedas Como veis, por ejemplo Este jefe nos daría Una moneda por cada carta amarilla Que hayamos jugado debajo de él ¿Vale? En este sentido Ahora mismo no tendríamos cartas Pero si por ejemplo Esto se hubiese jugado así Pues este jefe Nos proporcionaría una moneda ¿Vale? Lo mismo puntuaría El jugador contrario Después pasaríamos a puntuar Las La Perdón Me lío Las cartas de De acción ¿Vale? Las cartas de acción Lo mismo Tenemos cartas que dan Puntos ¿Vale? Por ejemplo Esta carta de acción Nos da dos monedas Por cada carta roja Que tenga jugada el oponente Aparte de una joyita ¿Vale? Y por último Nos encontramos con que hay que puntuar Las obras de arte Y las obras de arte Es donde entra en juego La joya ¿Vale? Tenemos tres tipos de obras de arte En las cuales están los cuadros Las joyas Y las vasijas ¿Vale? Aquí veis Bueno La joya Aquí tenemos la vasija Y a ver si encontramos el cuadro Para que lo veáis La pintura ¿Vale? Y la pintura Entonces Conseguir una combinación En nuestros distritos De tres obras diferentes Nos proporcionaría siete puntos ¿Vale? Si tuviésemos dos obras diferentes Nos proporcionarían tres puntos Y una obra Pues nos proporcionaría un punto ¿Vale? Hay que agruparlas Por Hay que hacerlas por grupos ¿Vale? Es decir Que si tenemos aquí Por ejemplo Dos joyas y una vasija Ganaríamos aquí Tres puntos Más un punto Por la joya individual Cuatro puntos en total ¿Vale? Si tuviésemos aquí Esto Pues serían Siete puntos Y un punto Pues ocho ¿Vale? También esto podría ser ¿Vale? Juntarlas por el grupo No tienen por qué estar en el mismo En el mismo Distrito ¿Vale? Perfectamente lo podríamos coger Y sumar pues ocho puntos Y nada más Esto es lo último que se puntúa Como veis A horas de arte Y al final de la partida Pues el que tenga más puntos Que haya conseguido más monedas Será el ganador de la partida Y esto es lo que tiene It's Vine La verdad es que es un juego Bastante Bastante rápido Por supuesto Si tenéis miedo A los iconos Que sepáis que en el manual Están todas las cartas explicadas ¿Vale? Aquí tenéis Tantas las cartas de jefe Como las cartas de De acción Todo Tanto por diferentes Lugares Localizaciones Como París Roma y demás Está todo bien Por distritos ¿Vale? Bien puesto Así que todas las cartas Todas 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 Tienen su explicación ¿Bien? Así que en ese sentido No hay ningún problema Y no va a haber Ningún Ninguna Ningún error ¿Vale? Va a ser fácil Encontrar todos los significados Completamente explicados ¿Bien? No que solo te ponga el icono No Te va a poner el nombre de la carta Y la descripción de la misma Así que va a ser muy difícil Equivocarse Y no va a haber Casi No se va a dar casi al error Y nada más Esto sería Como se jugase A Como se jugaría A It's Mine ¿Bien? It's Mine En cuanto a las valoraciones La verdad es que Las partidas que he jugado A It's Mine Me ha resultado un juego Bastante Bastante divertido Y con una Y con una interacción Muy alta Con el jugador contrario ¿Vale? Es un juego de dos jugadores En este sentido De mi grupo Es difícil que salgan Juegos para dos Porque siempre solemos Ser más Entonces Es complicado Que Que demos partidas A muchos juegos Para dos jugadores Pero lo bueno que tiene It's Mine Es que es un juego Que se juega rápido Se juega bastante rápido Y en este sentido Al jugar solo una acción Y cambiar carta Es pues como os he dicho Es un juego Que se juega bastante rápido Y se juega bastante ligero Me gusta la interacción Que tiene el juego Tiene muchísima interacción ¿Vale? Tenemos cartas de acción Que queman cartas A otro jugador Tenemos cartas Que cuando las jugamos Nos pueden dar un beneficio Según las cartas Que juegue el oponente En el distrito Por lo cual puede variar La estrategia Podemos también Ir a por obras de arte Podemos hacer Bueno Tenemos muchísimas cosas Para sacar puntos ¿Vale? Como queramos Podemos concentrarnos En ganar directamente Los dominios Y jugar la estrategia Del dominio Para conseguir diferentes Monedas ¿Vale? Podemos hacer muchas cosas Y sobre todo Podemos planificar una estrategia Y podemos jugar De una manera O de otra Debido a que Al haber en cada En cada ronda Un draft ¿Vale? Como siempre Nos estamos cambiando Las cartas Es bastante interesante El tratar de prever Que carta crees Que va a jugar Tu adversario O que carta Crees que te va a dejar Jugar a ti Más adelante ¿Vale? Entonces en este sentido Es una interacción Muy directa Y funciona Bastante bien Más cosas Que me gustan De It's Mine Es que La cantidad De cartas Que vienen Como os he dicho Es abrumadora En el sentido De los distritos ¿Vale? Vamos a jugar Solo con tres distritos Cada partida Y hemos metido A la caja Todos estos Neutrales ¿Vale? Que son unos cuantos Y luego Si lo queremos Hacer un poco Más temático Pues tenemos Todos los distritos De todas las ciudades Que son estos O sea Son muchos ¿Vale? En cada ciudad Va a ser diferente Porque habrá Diferentes maneras De conseguirlo Estará orientado De diferente manera Bueno O sea que será Diferente Una partida En Roma A una partida En París Y también Una partida En Roma Será diferente A otra partida En Roma Debido a que Gracias a la cantidad De distritos Que tiene Pues es bastante fácil Que salga una combinación Diferente de tres Y en ese sentido Pues cambie bastante ¿Vale? Entonces yo creo Que eso está Bastante bien Lo que voy a echar Un poco para atrás Lo que da un poco de miedo Pueden ser los iconos La cantidad de De iconos Que tiene Nada más que Cuando coges las cartas Y te pongas a jugar con ellas Y veas que Piensas que hay que memorizar Mucho O que hay que sacar Muchas cosas en claro La verdad es que ya os digo Como cuando jugáis Un poco Se convierte Bastante intuitivo Y básicamente Se resume en ver A qué jugador La punta de la flecha Y qué tipo de beneficio Obtienes Y a cambio de qué ¿Vale? Así que en ese sentido Pues poco más Es un juego Para dos jugadores Rápido Mucha interacción Mecánica de draft Y bueno Si buscáis un juego Para dos jugadores Pues rápido Con mucha 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 interacción Pues It's Mine Es una buena Una buena opción Un juego de cartas Baratito Y la verdad es que Rico en componentes ¿Vale? O en cantidad de cartas Que es a eso A lo que se refiere Así que Bueno Un juego de Unai Rubio Y Banchacón Que nos han mandado Los chicos de Montaver Y bueno Pues que le auguro Que pueda tener Un éxito Bastante aceptable ¿Vale? Se financió en Kickstarter En Mercami Y bueno Pues ahora lo tenéis En las tiendas Al alcance De todo el mundo Así que Por mi parte Nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Que si tenéis cualquier duda Pues como siempre Tenéis abajo El canal Con los comentarios A vuestra disposición El correo electrónico El blog Lo que os haga falta Lo que necesitéis Y nada Pues deciros Que nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta pronto Un saludo